Los hosteleros de Alcázar de San Juan, representados por la Asociación de Empresarios ASECEM, festejaron en la jornada de ayer su día. Por la mañana tuvo lugar la tradicional misa en honor a Santa Marta, oficiada en la residencia del mismo nombre. Y poco después, en la Plaza de España, disfrutaban de un aperitivo junto con las autoridades locales, medios de comunicación, invitados, empresarios y público en general, así como con los representantes de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Una tradición que, como recordaba Víctor García, se remonta a los tiempos en nuestra ciudad. Yo ya llevo 48 años celebrando Santa Marta y quiero que no se pierda. Es la bandera que en un momento de edad puede unir a todos los hosteleros. En estos momentos estamos en la misma crisis en Santa Marta que en profesionales de hostelería. La misma crisis. Lo mismo que han ido que hoy no había. Hay gente que no lo siente, hay mucha gente, hay que decirlo, que estar en hostelería muchos mientras me sale algo, otros mientras no sé qué. Y la hostelería es un trabajo que la gente tiene que ir pensando en formarse, en arriesgarse, en centrarse en él, porque tiene su futuro, tiene su futuro y su recorrido. Y luego todo esto de la fiesta de juntarnos, pues claro que nos debemos de juntar. Y claro que la fiesta debe ser de unir, de intercambiar opiniones, de hablar, de celebrar. Porque luego a la hora de la verdad, pues cada uno venderá lo que tenga que vender, que tenga que vender, cada uno hará lo que tenga que hacer. Y luego, pues realmente todos juntos sí que tendremos que ser reivindicativos. Víctor García aprovechaba la ocasión para pedir unidad e implicación a todos los hosteleros de Alcázar de San Juan y recordaba las numerosas iniciativas y actividades que este colectivo lleva a cabo a lo largo del año para dinamizar sus negocios y contribuir a la mejora de la economía local. Somos los hosteleros los más importantes del pueblo. Porque ¿qué es lo más importante para una familia? La boda de su hija. ¿Y el mano de quién la pone? De un hostelero. ¿Quién la comunión? ¿El mano de quién la pone? De los hosteleros. Cuando tenemos una fiesta salimos, ¿el mano de quién lo ponemos? De los hosteleros. Cuando tienes una visita que ha venido a verte tu primo de Teruel, los llevas a los 4 o 5 bares que a ti te gustan y a que esté bien. Creo que somos muy importantes. Somos supervivientes. Y luego la misión social que cubrimos. Que eso también algún día habrá que reivindicarle a los ayuntamientos. Somos los servicios públicos de las ciudades. Somos las fuentes de las ciudades. Somos la atención primaria de cualquier ciudadano que le pase cualquier cosa por la calle. Ahora hay muy calor que hace aquí en la plaza. Se marea alguien ahí donde lo lleva inmediatamente. A sentarlo a un bar. Sale el vaso de agua y además con mucho gusto. Con esta reivindicación del importante papel social que desempeñan los hosteleros detrás de la barra del bar o en sus restaurantes, como empresarios cercanos, amigos y cómplices en los que confiar, García Chocano resaltaba el papel de los hosteleros, añadiendo que también los jóvenes deben darle importancia a su profesión en la hostelería, independientemente de que haya que reivindicar mejoras laborales. Gracias. 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 Gracias.